Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar una campana navideña al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar una campana al estilo navideño Vamos a empezar por la forma de la campana que tendrá por aquí una curva Que según va bajando, se va curvando en dirección contraria Una cosa así, luego por aquí ya creamos la parte interior de la campana Y esta parte, digamos, sería la mitad, ahora vamos a hacer lo mismo pero en dirección contraria Hacemos una curva, vamos saliendo un poquito por aquí, creando una curva en dirección contraria Y ahora vamos a unirla con la parte de abajo Bueno, aquí tenéis la forma de la campana Y ahora le vamos a crear aquí arriba un circulito Porque como es una campana navideña, le vamos a dibujar un lazo Justamente arriba Y ahora le hacemos aquí Las dos cintas Que quedarían así Bueno, ahora creamos una línea curva pero en dirección contraria Para hacer La división entre el interior de la campana y la parte exterior Ahora vamos a hacer Esto que es el interior de la campana, como hemos dicho Y ahora vamos a hacerle la boca Aquí Sonriendo Con un dientecito Y los ojos Vamos a hacer un óvalo Otro óvalo El brillito que sería un círculo Y la lengua que se me olvidaba Bueno, pues ya tenemos hecho el boceto a lápiz Pero va a quedar mucho más bonito cuando le demos color Creo incluso que voy a rectificar un poquito esto Que ha quedado muy dentro Y vamos a ponerle el lazo un poco más Así Y aquí vamos a hacer lo mismo Que se ha quedado un poco cortito esta parte Así Vale Y estas líneas para el lazo Bueno, ya tenemos hecho Ya sí que sí El boceto Vamos a pasarlo a tinta Vamos allá Un momento Suscríbete a Muy Kawaii Y no te pierdas ningún vídeo Bueno, comenzamos con el entintado Voy a girarlo Para hacer bien esta parte de aquí Vamos a girarlo en dirección contraria Para hacer la otra parte Así La parte esta también Hay que hacerla Así Y ahora Vamos A crear esta parte de aquí Perfecto Los ojos Así Perfecto La boca Así Y vamos con el lazo Recordad que este dibujo Pertenece a una serie de dibujos Que estoy haciendo Para navidad Y los cuales podéis encontrar Aquí arriba Que os dejo el enlace Se me cayó Y ahora Continuamos Con el lazo Si no encontráis En esa lista Cualquier dibujo Que queráis Que dibuje Para navidad Ponedmelo Abajo en los comentarios Y yo lo apuntaré Para próximos vídeos Y bueno Ya tenemos Entintada La campana Vamos ahora A darle color Vamos a borrar el lápiz Y empezamos Con el coloreado Vamos allá Y si estás buscando Un libro Para dibujar kawaii Aquí os presento Como dibujar kawaii Mi libro Que podéis encontrarlo En cualquier librería De España En el corte inglés En Efrac En la casa del libro En Carrefour En cualquier librería Y abajo En un comentario Os dejo Un enlace A amazon Para que le echéis Un vistazo Bueno Bueno ya hemos borrado El lápiz Vamos a empezar A colorear Y vamos a darle color Con este rotulador Que tengo amarillo Y que nos va a venir Muy bien Para toda la parte De la campana Que es dorada Vamos a colorearlo todo Ese tú Tu Tu ¡Suscríbete! Vamos a colorear todo esto y la parte esta también. Vamos ahora a colorear los ojos. Yo lo coloreo siempre de color verde. Vamos a colorear el lazo. El lazo lo vamos a colorear de color rojo. Voy a utilizar este rojo que tengo por aquí. De la marca Montana que viene muy bien. ¡Suscríbete! 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 Vamos a colorear también la lengua. Que tengo por aquí un color rosa. Y vamos a colorear también el interior de la campana que tiene que ser un poquito más oscuro. Así. Y ya aprovechamos y le vamos a poner un poquito de sombra de aquí debajo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sombreamos el interior de los ojos. Ahí está. Y le vamos a dar un toquecito aquí con el rotulador blanco para crear un poquito de brillo. Bueno, pues ya tenemos terminada a nuestra campana navideña al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Suscríbete!